Todo lo que hizo este equipo lo hizo por ustedes y por nosotros. Estamos felices de realizar un sueño y de estar acá, demostrando que somos los más grandes. Y que vamos a seguir por ese camino. Con puros mexicanos ganamos la copa, luego nos dijeron que era poca cosa. No confiaron en nosotros como les quedó la boca. Somos campeones de liga con la gente que me arropa. Con puros mexicanos ganamos la copa, luego nos dijeron que era poca cosa. No confiaron en nosotros como les quedó la boca. Somos campeones de liga con la gente que me arropa. Gracias a la afición por siempre seguir apoyando. Gracias a los jugadores que en la cancha se mataron. Vamos a seguir por supuesto el triunfo disfrutando. Y para el próximo torneo siempre irnos preparando. ¿No recuerdas? Ganamos el Clásico Nacional. También el Tapatío con un equipo especial. Nos pusimos primero, supimos que había esperanza. Y demostramos que con mexicanos si te alcanza. Aparecieron las lesiones pero algunas son lecciones. Solo había que mover algunas posiciones. El equipo perdió nivel pero nunca se rajó. No existen los petextos, los brazos nunca bajó. En Liguilla Atlas y Toluca los dejamos fuera. Y dijeron que los Tigres nos iban a golear. Que era un equipo que marcaría otra era. Y al final el más grande es el que te salió a ganar. Disfruta hermano que este campeonato es tuyo. Chivas es amor, tradición, orgullo. Gracias Matías por el título que veo. Campeones nos vemos el próximo torneo. Con puros mexicanos ganamos la copa. Luego nos dijeron que era poca cosa. No confiaron en nosotros como les quedó la boca. Somos campeones de liga con la gente que me arropa. Con puros mexicanos ganamos la copa. Luego nos dijeron que era poca cosa. No confiaron en nosotros como les quedó la boca. Somos campeones de liga con la gente que me arropa. Gracias.